Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar un video que es parte de la serie Hablemos Un Poco, pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y si no se han suscrito, les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Como siempre en estos tipos de videos, yo les exhorto a compartir su opinión, siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas. Ahora sí, con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, hace un par de días yo les había compartido varios videos del segmento Hablemos Un Poco en donde estábamos hablando de CVS y dentro de los comentarios surgió de que las personas tenían más de una tarjeta y siempre que hago videos mencionando una o más tarjetas, siempre hay las personas que están en contra de tener más de una tarjeta y luego hay personas que están a favor. Y siempre es eso. La gran mayoría de las veces les agradezco que expresan su opinión con respeto y es espectacular saber que las personas que comentan en mis videos, la gran mayoría de ustedes son decentes y saben expresar su diferencia con respeto y se lo agradezco. Y yo en ese video les había comunicado que en el momento de yo hacer ese video, yo no vi en la póliza que decía que es límite de uno por casa, porque eso es lo que muchas personas dicen es límite de uno por casa. Bueno, yo hice un video de mi segundo canal, mi segundo canal es Hablemos con Randy y es muy, muy casual, relajado, pues es muy, muy relax. Así que allí en ese canal yo hice otro video y una suscriptora me había mencionado que sí, en la póliza decía que es límite de uno. Entonces yo le dije, por favor, mándenme enlace para que yo pueda hacer un video y actualizarle a las personas que tal vez no sepan, porque no quiero hacer un video con especulaciones de CVS. Quiero hacerle un video con la información de parte de CVS en este aspecto. Y pues ella me dijo que no sabía cómo mandarme una foto captura y yo le dije no, nada más mándame el enlace para que pueda ir directamente. Pero al parecer no se pudo, no sé si YouTube bloqueó el enlace o lo que sea, pero ella me mandó como que le hizo copy-paste lo que decía. Y pues muy bien, muchísimas gracias, pero yo quería encontrarla en CVS. Bueno, me costó un poco encontrar esa parte específicamente que ella me había mandado, pero sí la encontré. Y yo le dejaré el enlace de esa sección en la descripción y en el primer comentario para que ustedes puedan ir por ustedes mismos, ver que es en la página de CVS.com. Está en inglés, pero ustedes pueden usar un traductor que está en la página o ir a Google, hacerle copy-paste y traducir la sección que ustedes quieran leer. Pero bastante interesante decía que es límite de uno por individuo y que organizaciones o grupos no se pueden, no pueden abrir una cuenta de ExtraCare, pero que es por individuo. O sea, que una persona individual puede abrir una tarjeta de ExtraCare, pero es límite de uno por individuo. Así que sí, es límite de uno por persona, no por casa. Quiero decir que su pareja tiene más de 18 años, ellos pueden abrir una cuenta y pues como nosotras o nosotros que somos los cuponeros o los cuponeros, podemos manejar esa cuenta, pero por persona es solamente uno. Así que eso lo quiero dejar en claro para las personas que tal vez piensen que está mal tener más de una tarjeta. Según la póliza, y muchísimas gracias a la persona que me lo mandó, según la póliza es límite de uno por individuo, uno por individuo, no por casa. Así que si sus hijos son mayores de 18 años y quieren abrir una cuenta de CVS, lo pueden hacer y ustedes lo pueden manejar o pues lo que ustedes quieran, pero sepan que es límite de uno. Eso es lo que dice la póliza de CVS. Ahora, de que ellos enforcen eso, esa es otra situación, no lo sé. De repente eso puede ser un motivo por la cual la cuenta sea cerrada. Si ellos ven que hay 20 tarjetas con el mismo nombre, la misma dirección y todo igual, es posible que lo cierren por esa razón. Así que esa es la información que les tengo en referencia a eso. Lo otro que encontré haciendo mi investigación es que ustedes pueden consolidar dos cuentas. Eso es lo que dice, que uno puede consolidar dos cuentas y menciona que uno puede llamar para hacerlo o lo puede mandar a un correo electrónico. O sea, que si ustedes tienen una cuenta y su pareja tiene una cuenta, sus hijos, su primo, lo que sea, y ellos quieren que todo se una, se puede hacer llamando a search al cliente o mandando un correo electrónico. Así que eso se puede hacer. Otra cosa interesante que encontré es que se pueden compartir las tarjetas, queriendo decir que yo puedo tener una tarjeta y la puedo compartir con mi prima que no tiene una tarjeta. Ahí menciona que sí se puede compartir la tarjeta. Así que ahí está. Esa es la información que yo encontré directamente de la página de CVS.com. Ahora, yo les he mencionado que tengo dos tarjetas y les he explicado por qué, pero lo voy a volver a explicar porque en el momento de explicar eso, tal vez hay gente nueva. Yo tengo dos tarjetas. ¿Por qué? Porque hace mucho, mucho tiempo, antes de que yo empezara a cuponear como cuponeo ahora, yo abrí una cuenta de CVS, como mucha gente. Si uno va una vez a CVS, te ofrecen la tarjeta y uno dice sí, porque es gratis. Y que yo tenía una tarjeta de CVS que no utilizaba, que lo tenía ahí. Cuando empecé a cuponear como cuponeo ahora, yo quería usar mi cuenta de CVS, pero no encontré la información. No encontré mi tarjeta, ni la que es grande, ni la que viene como que se puede poner de llavero. No la encontré. Y aparte, yo tenía un número de teléfono como de esos números Google y no me acordé que yo ponía en las redes sociales, en CVS.com y decía que no había una cuenta con ese número, así que no me acordaba qué número yo había dado cuando abrí la cuenta, así que no la encontré. Entonces dije, bueno, tengo que abrir una cuenta y abrí mi segunda cuenta de CVS. Y al pasar del tiempo, encontré la tarjeta y empecé a usar las dos cuentas. Y por eso tengo dos cuentas, ¿verdad? Ustedes saben que yo siempre soy bien honesta con ustedes, siempre les doy la información. Yo jamás, porque hay personas que, no personas, hay una persona que siempre alude a que yo me estoy creyendo la santa y que nunca hago nada mal y que ando criticando a las personas. Yo en este canal específicamente les doy la información. Todas las personas que ven mi canal, según las analíticas de YouTube, son mayores de edad y con eso viene la responsabilidad. Queriendo decir que cualquier cosa que yo les diga y ustedes lo hacen, ustedes son responsables de esa acción. Yo les puedo dar un plan de ofertas, pero yo no les estoy obligando. Yo les estoy dando ideas y está en usted hacerlo. Y si no le dan los extra bucks o no le sale la oferta, es usted que sufre esas consecuencias, no yo. Yo trato lo más que pueda de verificar la información, verificar las ofertas y todo lo demás. Pero al final del día son ustedes los que van a hacer la oferta. Así que espero que no tomen este video como yo criticando a las personas que tienen más de una cuenta o estando a favor de las personas que solamente tienen una cuenta. Yo simplemente les estoy dando la información y puede explicar por qué algunas cuentas están siendo cerradas cuando uno no está haciendo cupón doble o nunca ha aprovechado de un glitch y nada de eso. Es posible porque están bien en el sistema que uno tiene más de una cuenta. Ahora, esto no lo puedo confirmar por si bien es del por qué están cerrando cuentas. Y recuerden, hay muchas personas que tienen varias tarjetas bajo su mismo nombre y todavía la tienen. Así que no se puede decir que esa es la razón específica, pero es posible, es una posibilidad. En el cierre de cuentas, las personas que me han dicho que le han cerrado la cuenta no tienen una información concreta de por qué se la cerraron. Simplemente le dicen que estaban yendo en contra de la póliza y ya. No les dicen específicamente qué parte de la póliza fallaron. Así que nadie sabe por qué le cerraron la cuenta. Nadie sabe con certeza por qué le cerraron la cuenta. Así que aquí está el video. Yo les dije que si había una actualización o si alguno de ustedes me mandaba el enlace que yo iba a hacer la actualización. Así que en conclusión, yo sé que es un video un poquito largo. En conclusión, la póliza de CVS dice que es límite de una cuenta de Action Care por individuo. Ahí está. Con eso dicho, que ustedes piensan acerca de esto, ustedes seguirán con sus cuentas múltiples hasta que se la cierren o están, como se dice, vindicated, están confirmando lo que ustedes ya sabían. Díganme, vamos a hablar acerca de esto. Recuerden, todo con respeto. Con eso dicho, no olviden darle like y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.